En el programa Bien Pesca, este año va a haber una inversión de más de 1.400 millones de pesos y les va a llegar a más de 193 mil beneficiarios, de los cuales 48 mil son mujeres, 144 mil son hombres y de ese mismo universo de beneficiarios, son más de 54 mil que habitan comunidades indígenas. Y la cobertura nacional del programa Bien Pesca llega a más de 700 municipios, hay un incremento del 4% comparado con el 2022 y este año les va a llegar 7 mil 500 pesos a acuacultores y pescadores del país. Es cuanto.